¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar un árbol navideño. Vamos en primer lugar a dibujar una maceta de esta forma y ahora hacemos la parte de arriba de nuestra maceta. Así. Y el árbol, el tronco, irá justo aquí. Ya tenemos el tronco y nuestra maceta. Ahora vamos a empezar marcando la línea de abajo de nuestro árbol de navidad. Así. Y ahora simplemente hay que empezar a subir unos picos. Uno por un lado, otro por el otro. Hacemos lo mismo. Así. Y ahora hacia arriba. Hacia arriba. Y ahora vamos a añadirle una guirnalda. Para que os quede más bonito, yo os recomiendo hacer las guirnaldas a medida que vais subiendo. De esta forma no se verá el corte del árbol y quedará como mucho más natural. Ahora hacemos otro pliegue hacia arriba. Así. Lo mismo por aquí. Y aquí otra guirnalda. De esta forma. Y seguimos subiendo. Hasta aquí. Y aquí otra guirnalda. Y por último nos falta el último piquito. De esta forma. Ya tenemos nuestro árbol casi terminado. Nos falta coronarlo con una estrella. Vamos a hacer una estrella de cinco puntas. Muy fácil. Y ahora le vamos a añadir unas cuantas bolas de navidad. Las puedes poner donde más te gusten. Yo pondré unas pocas por el centro. Y luego en cada ramita. Para hacer las bolas hacemos primero un palito y luego un círculo. Y así hasta que completemos todo el árbol. Por último las dos de abajo. Y listo. Ya tenemos nuestro árbol de navidad terminado. Decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo. Dadle a like si os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao! Ah, y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes El Cohete Azul. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.